Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight Vamos a arquetarse las partidas de hoy gente, ya sabéis si os mola el vídeo No sabéis de apoyarlo con vuestro likazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, hasta ahora Bueno, bueno gente, pozo de asfixia, finca McMillan, partidilla con Leatherface Vamos para allá, a ver que tal Como no, obsesión, es una Lori Stroud, la obsesión que tenemos Vale, así que vamos a ver Por ahí nada, ¿no? Vamos viendo, mira, una obsesión, de hecho con la habilidad esta para ver al killer No sé si, no me digas que se piensa que no la veo, no me lo creo, ¿eh? No me lo creo ¡Qué mal, loco! La podría haber reventado ya de una, ¿eh? Este pavo va más perdido Que 7, que 8, que 9 y que 10, tú ¡Ay, David! ¡Ay, David, David! David, David, King, linterna Arriba, 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 arriba Me cago en el puñetero Rápido, a por él ¿Dónde estás? Vale, hay que eliminar a este pavo ya Con la linterna, porque si no, nos va a estar jodiendo toda la partida Let's go Suerte cegándome, loco Sí, sí, sí Ciega, ciega Vamos, ciega ahora, campeón Sin linterna ¿Ahora qué? Loquete Lo bueno que tiene el Eder Es lo muy bueno que tiene el Eder A la hora creo que no la tira tampoco Efectivamente, no la tira Derecha Por las del 1 Let's go, let's go Let's go, let's go Segunda vez que salta Ir al suelo Campeón Y colgamos Este pavo probablemente lleve Decisive Suelo ¿Cómo no le he dado? Si estaba pegado a ella ¿Dónde está? Dentro Internita al suelo, campeón Let's go Van juntos o algo ¿Ya he pillado la linterna o qué? ¡Qué cerca ha estado, gente! ¡Qué cerca ha estado, locos! ¡Que no llego! ¿Por qué no llego? Estoy flipando ¿Que no llego a este pavo? ¿Por qué? ¿Es un infinito esto o qué? Ahora sí, ahora sí ¡No llego! ¿Pero por qué no llego? ¡Pero loco! Ven aquí, loco Ahora sí Flipando Flipando mucho, locos Pero mucho, mucho No llegaba, tú Primera vez que lo veo esto, eh Primerita vez, no más Let's go No es mal que tenemos lo de la muerte de Franklin, gente Si no Nos iban a estar jodiendo todo el rato Con la linterna Esa tablita la hemos roto, ¿no? Vale, están aquí Pañita esto Ahora han vuelto a por sus linternitas Imagino que irán juntos Vamos a dejar estos generadores Que nos reparen esos de allí, si quieren Y nos quedamos por esta zona Este también le tenían bastante a punto Vale, ese está intacto Ok Vamos viendo Ese sigue bajando Nice Están por allí, en la otra mitad Me da igual Literal Vamos a quedarnos aquí Esperando que baje este Y lo que os he dicho Están por allí Se sigue bajando Ese sigue bajando Están todos por allí Por la otra mitad del mapa Vale, sigue bajando Y por aquí creo que hay otra linterna ¿No? Debería Ese sigue bajando también Están reparando ese de allí Ahí lo tenéis Sin problema En cuanto queden dos generadores Tienen que venir a esta zona Es donde vamos a jugar nosotros Y aquí hay un botiquín De alguien tirado también De lori, ¿no? De lori Vale Empieza la paria Esa La he reseteado ya Ahora ya tienen que venir aquí A mi barrio Ese sigue bajando Nice Vale, aquí tenemos a uno Jakey Corre, corre Corre, corre Vale Y lori va por allí Acabo de ver con la habilidad Esa que tiene Eso Vale Va David a este Pagamos a full Mira lori por donde va ahí Colgamos al señor Linterna otra vez Derecha Mañana loco Y let's go Fuera linterna Campeón Campeón Ahí estamos ¿Por qué no tengo apenas ganchos aquí? Uno que se suicida Creo que no llego a este No tengo ganchos No tengo ganchos Locos Casi a punto Vale, tiro para allá Pasando Corre, corre Tira tu casa Loco Mira lori La veo Una tablita menos Bien Bien, buena Ay Dios mío Y lo suelto antes de tiempo Fuera esto Cañita a los generadores Tenemos que volver al generador de allí Mira como corren Están en este también Este es Jake El que está en este de aquí Porque habrá ido por su linternita Por supuesto Cañita a esto No se te ve ni nada ¿Sabes? No se te ve ni nada Amiga Vendrá Jakey con la linterna Seguramente Vamos a ver amiguita Go Está lori en China Loco, eh Mejor ¿Sabes? ¿Sigue bajando? Sí Vaya Corre, corre Te está yendo al gancho tú solo Suelito Ay, la linterna La linterna Colgamos Ahora estáis en mi barrio Vosotros habéis querido La está bajando, ¿no? Creo Creo que sí Vosotros habéis querido, loco Reparar la mitad del mapa ¿Dónde está lori, loco? No la veo Se hace con su life No se sigue bajando Vale Se hace un poquito de caca lori, ¿no? Lo estoy viendo por allí A lori Este se va aquí a las tablas Let's go La has liado mucho, amiga Uy, las tablas, loco Uy, las tablas, loquete Estoy aquí ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué estás haciendo? Con tu vida Sotanete además aquí Este lleva decisive Uh, lo acertó Lo llevo resistente Lo llevo resistente Llevo resistente Let's go Está gata Mira, está aquí la trampilla Si van juntos Este se suicidará Seguro Le dirá Eh, tengo la trampilla delante Mírale Van juntos Van juntos ¿Hais visto cómo? Ah, no, claro Porque llevo Barbacoa y Chile Le tenemos aquí al pavo Por eso le he visto Vamos, loquete Que te queda un poquito lejos La trampilla Go, 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 go Go, 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 go Hasta Nunki Hasta Nunki Hasta Nunki Qué pena que no hubiese ninguna Megui Pero bueno, tenemos a A Jay que también nos puntúa Para la máscara Bye Muy buena Bla, 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 bla Ahí estuvo Menos mal, eh Porque vino hacia acá, loco Vino hacia acá el pavo No me da tiempo a darle a ese con la sierra Como grita Buena, buena Buena, buena gente, buena Ni tan mal Os lo dije En el momento que reparen ese lado Empezamos a jugar nosotros Locos Y así fue Repararon esa mitad Pasamos de ellos Cuando vinieron a esta otra mitad del mapa Fue donde le dimos Candela No sé aquí ni tan mal La cloreta ya agachada, escondida Vaya tela Que esa linterna yo creo que era la del propio Jake Que la había cogido ella Para Para joderme cuando le cogiese Por eso pensaba Digo, irán juntos, loco A ver Pero bueno Ahí estuvo, gente Ni tan mal 41.118 puntos Rango 12 Vale Y aquí tenéis contra quienes hemos estado jugando Vale Espero os ha gustado la partida, gente Lo hemos hecho en la siguiente Hasta ahora Bueno, bueno Pues tenemos 41.118 puntos Tengo alguna máscara No Vale Que vamos a gastar No sé si en este O directamente en el billy Vamos a gastar estos 41.000 puntos En el billy, gente Vale Y hay ganitas de usarlo Let's go Nivel 24 Que habilidades tenemos aquí Murmullo amargo No me gusta Pero bueno Nos sale barato Así que la pillamos Pillamos esto por aquí Eso por allá Eso por allá La cadena mugrosa Por allá Y nos quedan 4.000 Vamos a pillar la bujía Vale Y lo dejamos ahí Bueno Depósito de The Waze The Waze Autohaven Gente Lo que faltaba Lo que faltaba Un asesino Con el que no estoy a gusto Y encima este mapa En fin Vamos allá Como estoy viendo Llevo ya 3 habilidades A tope Vale Veremos a ver Me he puesto la de Sabueso de sangre Porque he puesto un accesorio En las cepos Que Están aquí En ambos Y esto por ahí Escondido a alguien Tengo un accesorio En los cepos Para que sangren más ¿Te dais cuenta Aquí la sangre? Va bene Va bene Venga Unas tablitas Muy importantes Eliminadas Volvemos Si nos quedamos Vigilando estos generadores La podemos liar mucho Tenemos 3 aquí Muy pegados Podemos liarla Ese sprint que te salva el culo Amiga Toma Vale Reparo en el de allí Tenemos Todavía estos 3 Sigue dentro ¿No? Vale Al suelo Campeón Let's go ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué hace esa clodet? ¿Tú? ¿Qué está haciendo Con su vida? Cuidado Cuidado Intacto Intacto Y extintado Vamos a quedarnos Por estos generadores ¿Eh, gente? Literal Mira, en este también hay gente Me habrá visto seguro llegar No, no me ha visto ¿Qué ha hecho el pavo ese? ¿Se ha quedado todo rayado o qué? Que ni se movía, loco Colgamos Vale, ese de ahí me lo van a reparar No me da tiempo ni a llegar Ah, mira, no Sigue bajando Le he visto salir por ahí corriendo Megui, Megui ¿Qué? ¿Dónde vas, amiga? Llevas un lag importante Vale, el pavo ese está en cuelgue Fuera, suelo Vamos, tontos o qué Que lo de ti ya Vamos a colgar a este por aquí No sé si llego Posible que no Vale, si llego Nice Uno menos Fuera Tic-toc, 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 tic-toc Me interesa esta que no lleva casco Y aparte de la obsesión Vamos a que, let's go Sí, gracias que no están usando mucho los pales Dos generadores ya Por muy deprisa que quiera jugar con este asesino Ya veis que me comen Bueno, con este y con todo ya En el rango 12 Ya Abusan Decisive Hacia atrás Vamos a colgarla esta Ya del tirón Sí, sí, anda, anda Me cago en todo lo cagable, pavo Me cago en todo lo cagable Que me stuneas Ven aquí Al suelito Ya se quitó el cepo el otro Mal, mal Mal, mal Colgamos Let's go Me queda un cepo solo Hay un pavo que ni he cogido Vale, pues tenemos que pillar a Quentin Que está un cuelgue De hecho Están en este generador de aquí Vean las marquitas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé por dónde ha salido este pavo, gente Pero Pero ha salido Vale, vamos para allá Vale, le veo, le veo A este creo que no le he cogido nunca Al que va a bajarlo ¡Pum! Vale, a este no le he cogido nunca Me cago en todo, loco Vale, vamos a por este que ya cae Vamos, Quentin Quentin Tarantino ¿Qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? ¡Qué hingo! Otro al hoyo Va ahí Vale Nos quedan chill Sigue bajando Nice Sigue bajando Nice Intacto Intacto Vale Probablemente vengan el de aquí en medio Porque la clodete esa Se lo sabe Está por las cajas Está por las cajas de los juguetes Tampoco está aquí Vale, volvieron a ese generador No Vale, sigue bajando ¿Qué están haciendo con su vida, loco? Vale, están allí Le veo Le veo, le veo No sé a dónde ha ido, gente Cago en todo lo cagable mil veces Continúa bajando ese Vale Vale, ese está reiniciado prácticamente Me está viendo este pavo No sé a dónde ha ido Pero me está viendo Marcas ahí Vale Vale Ahora sí está Ya son dos con el cepo No sé si colgarle a este Vale Vale, se ha ido por la zona en la que está Se quitó el cepo el pavo Le veo Está aquí la trampilla Mira, el otro se ha levantado Lleva lo de resistente Muy bien Muy rico, Lino, ¿no? Que te... Quedas atrancao, loco Que se ayuden Continúa bajando Continúa bajando Vale Nos hemos quedado con generadores Bastante bien posicionados Todo se ha dicho Igual que la partilla de leather Pues igual A ver dónde se ha ido este pavo Me pinta que esta partida Vale, la acabo de ver La acabo de ver Al pesadito Sí, sí Vas a ayudarlo, ¿eh? Qué fuerte ¿Quién se la vas a liar, amiga? ¿A quién? Vale, ahora vamos a buscar al otro Vaya Gracias aquí Campeón Let's go Y el otro por aquí Pues muy buena gente Ni tan mal Ojo con este Que es posible que lleve Deathyship Nice Ni tan mal Pla Todo el estómago Pues not bad, ¿no, gente? Ahí estuvo Vale, no se soltó Nice Ahí estuvo Not bad Partidas muy ajustadas, ¿eh? Hemos tenido suerte En ambas Con los generadores Que nos han salido Mitá y mitad Han reparado aquí Todos los que había juntos Por una zona Pero claro Nos han dejado Todos los que había juntos Por otra Hemos conseguido hacérnoslo Igualmente El Quentin La lía muchísimo ¿Sabes? Porque Cuando lo hemos colgado La primera vez El pavo Se ha intentado soltar Y se ha quitado Media vida Luego ya Al colgarle la segunda Ha caído instantáneo Entonces La lía mucho, gente Pero bueno No ha estado mal Ahí estuvo Pla, pla, pla 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 Yo hay mi manía De golpear todo Cuando termino una partida Pla 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 Ahí estuvo Vamos a ver Cuantos puntillos Gente 24.417 Not bad Dos pepitas Rango 12 Vale Bien A ver contra quien hemos estado jugando Aquí lo tenéis Espero que os guste la partida Gente Lo vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno gente 24.417 Tenemos por aquí la de supervisión Nivel 2 Así que vamos a por ella Vale Pillamos esto por aquí Pillamos esto por allá Pillamos esto por acá Y lo dejamos ahí Vale gente Por aquí dejamos el vídeo Pero os ha gustado Si así No os olvidéis de apoyarlo Como es delicazo Vuestro comentario Suscribíos si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chasing all the headlights Oh Cause you're always trying to get ahead of life Baby when you go You know I'll be waiting on the other side